Amigos de Facebook Live, ¿Cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto desde los estudios de noticias Univisión treinta y cuatro, bueno, pues ya saben, su servidor, Andrea González, y hoy tengo el gusto, el enorme gusto de presentarles al nuevo integrante de la familia de Univisión treinta y cuatro, Octavio Valdés. Octavio, ¿Cómo estás? Andrea, muchas gracias, amigos. Bienvenido. Exactamente, muy contento de estar, pues, a partir de esta semana con ustedes, hemos estado trabajando con algunas historias a lo largo de esta semana, pero digamos que oficialmente hoy. Oficialmente hoy, y, bueno, pues a partir del próximo lunes. Exacto. A las once de la noche nos verán en el estudio de Noticias Univisión treinta y cuatro, a las seis de la tarde está Rosvaldo Borráez en el estudio con una servidora y a las once de la noche estará Octavio, y, pues, nos imaginamos que querrán saber quién es Octavio. Hay mucha gente que ya te conoce. Sí, afortunadamente es una señal, la de Foro TV, la de Noticieros Televisa, que es muy conocida aquí en Los Ángeles. Vengo precisamente de Ciudad de México y ahora me estoy integrando a este, pues, gran equipo con gente maravillosa que me ha recibido de la mejor forma y me siento como en casa. Eso ha sido realmente un un plus al llegar aquí a Los Ángeles, donde muchos de los que nos están viendo ya han pasado por esa etapa. Todo es nuevo, todo es diferente, y de repente hay que sentir un poquito de la papaya. Por supuesto, y la verdad, bueno, pues, bienvenido nuevamente, y es que la verdad es que aquí se siente uno como en casa. El treinta y cuatro es muy cálido y somos una familia realmente que que así, así se recibe, y alguien como tú, tan profesional, y que también llegas como con toda la disposición, la buena vibra de, de trabajar, bueno, pues, voilà, ¿no? Se hace como que el match perfecto. Y las flores, les digo, le echan a uno aquí, uno se va mal acostumbrado. Y el ceo ya, no, no, pero es verdad, o sea, la verdad es que al César, lo que es el César, y además ustedes lo van a ir viendo poco a poco, ya estuvieron viendo el trabajo de Octavio, hoy, hoy a las once nos vas a presentar también una historia, la historia de ayer, de verdad que, pues, es una problemática importantísima y que poco se habla, aquí no hablamos mucho porque nos interesa el tema, pero ayer lo tocaste a fondo, ¿no? La falta de médicos que hablan español en California. Hablando un poco desde la experiencia, porque lo platicaba con algunos compañeros, lo platicaba también con el gran Osvaldo Borraez, es algo por lo cual hemos pasado todos, por más que domines el idioma, por más que hables un muy buen inglés, hay términos y tecnicismos que en inglés ni suenan igual, ni se escriben igual, ni se escuchan igual, eso por hablar de algunos termas muy técnicos, pero también a la hora de entrar en confianza con un dolor, un padecimiento, entender la receta, eso contamos ayer, ¿no? Esta, le llamamos falta de hospitales, fue la historia de los hospitales sin corazón latino, por llamarle de alguna manera, y el déficit, porque más allá de no encontrar médicos en algunos hospitales y algunas clínicas, estamos hablando, para que se den una idea, Andrea, de 54 mil médicos nuevos que se necesitan que hablen español, para poder, pues, abarcar a toda la población que de alguna manera lo necesita. Y además, algo importante que, bueno, pues, tú ya lo viviste en parte, y yo que llevo seis años aquí en Los Ángeles, como dices, así domines el idioma, así hables el inglés, hay algo que tienen los médicos latinos, o hablo por los médicos mexicanos, que es, no sé, una, una confianza, una calidez, en las que puedes llegar y decirle, ay, doctor, es que, ¿sabe qué? Tengo gripa, me doy la garganta, pero ¿sabe qué? Que también traigo acá como que un dolor en la, y todo te ven, y todo te tapa, y ay, no me digas. En cambio aquí, o sea, es a lo que vas. ¿Y si se te olvidó preguntar? Bye. A la siguiente. O sea, si no es en los 15 minutos de consulta, chao. Y si se te ocurre decirle, pero es que, ay, también me duele acá. Ah, no, eso es otra consulta. Sí. Ahorita estamos en esto. Una problemática. Y si es como un poco cuadrado, un poco frío, ¿no? Una fuerte problemática que además se evidenció con la pandemia, cuánta gente, amigos, familiares, cercanos, que estuvieron tal vez enfermos por el COVID, por la pandemia que nos ha tocado vivir, solos al interior, en los peores casos, algunos intubados, sin poder entender lo que el personal médico está tratando de hacer contigo. Una crisis muy fuerte que abordamos ayer y que vamos a estar contando el resto de la semana algunas historias que involucran a la comunidad. El día de hoy vamos a hablar de lo que a partir de hoy se empieza a modificar, que es el uso y sobre todo la forma de consumir el agua en Los Ángeles y a nivel estatal en California. Vamos a tener pues un acceso limitado y una forma de gastar menor a como quizás estamos acostumbrados. Tenemos esta confianza de abrir la llave y que el agua sale. Que siempre esté ahí. ¿Cuántos países, sobre todo de donde venimos algunos de nosotros, hay complicaciones con el flujo y sobre todo con algunos horarios ya en algunas ciudades? Bueno, eso podría pasar en Los Ángeles. Ojalá nos acompañen a las 11 para poder platicarles de esto en esta historia que preparamos. Estamos en una situación crítica de sequía en California, lo hemos hablado todos los días, ya la Santa nos explica, nos muestra las este, a ver, vamos a ver los, vamos a ver, vamos a ver quién está por aquí. A ver, vamos a ver. Sí, quién es, quién es. Bueno, Magaly Cepeda, bienvenido, muchas gracias. Ilse Lagunas, buenas noches desde, ¿desde dónde? ¿Acá? Sí, sí. Grill, 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 grill. Ay. Grill, ok. Isabel Castro, buenas noches, buen inicio primero de junio, Magaly Cepeda, Dani Ábalos, saludos desde California, Silvia Caldera, Rigoberto Ríos, saludos desde Michoacán, México, Ana Guadalupe Farías, saludos hasta Michoacán. Bueno, pues, tu estado natal. Mi tierra, yo soy de Michoacán. Pero de Morelia. Yo crecí en Morelia, pero nací en Uruapan por destinos de la vida. Sí. Y simplemente nací en Uruapan y una temporada de mi vida también crecí en Tacámbar, que es una población a una hora de la capital y una región muy de producción aguacatera, y ahí nos tocó vivir por azares de la vida. Muy bien. Pero sí. Pero, este, y toda tu familia es de Michoacán. Sí, mis papás son de la Ciudad de México, pero digamos que toda la familia crecimos en Michoacán, y bueno, ya, con el paso de los años, nos volvimos nómadas y todos nos multiplican. Bueno, a ver, aquí ya te voy a entrevistar aprovechando que. A ver, venga, antes de, Rosas Christy, buenas noches, Juan Sánchez desde Puerto Peñasco, Sonora, Juan, ¿Qué gustó? Judith Yáñez, saludos desde Arkansas. Lidia Rodríguez. Kenia Mireya Suárez, buenas noches, saludos desde Athens, California. Juan Sánchez, soy de Los Ángeles, saludos. Susana Sánchez. Pura mentira, ¿qué? Pero, si estamos platicando. ¿Pero qué? Estamos, estamos platicando. Ah, qué cosa. Bueno. Ah, van a decidir que ya se acabó el COVID. ¿Quién? No, 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 el COVID sigue, hay que seguirnos cuidando. Obvio que sigue. Las cifras, tú las presentabas hace un rato, siguen creciendo las hospitalizaciones, hay que seguir exagerando un poco. El COVID no se ha ido a ningún lado, simplemente, pues, los que estemos vacunados estaremos más protegidos. Quien nos quiera vacunar, pues, no estará tan protegido, y ya, ahora sí, ya es decisión de cada quien. Kim Fashion, saludos desde mi trabajo, Amazon. Saludos, gracias por conectarte desde tu trabajo. Cintia Villar también, buenas noches, saludos. Oigan, y aprovechen, eh, que, pues, lo que quieran preguntar, no, no sé si, lo que él quiera contestar, obviamente. Pero, bueno, entonces, creciste en Michoacán, pero a qué edad te fuiste a la Ciudad de México. Bueno. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Morelia. Ajá. Digamos que en Morelia estudié la licenciatura, hice una maestría también en Morelia, y después me fui a estudiar una temporada a Madrid, volví, estuve en España, y después volví a Morelia, y de ahí me fui a Guadalajara. Digamos que estuve trabajando mientras la universidad, una vez que me gradué, en medios locales, estuve trabajando en Grupo Mármor, que es, digamos, la dueña de la filial de Televisa en Michoacán. Ahí también pude hacer radio, en algunas cadenas nacionales y locales, y a partir de ahí, tú lo sabes, empieza la cosquillita de los medios, realmente empiezas a entender si disfrutas de este ritmo tan demandante, que no solamente es la información, sino darle forma a las historias y tener cercanía con la gente. Y en Guadalajara todavía estuve haciendo algunas cosas en radio, pero me dediqué más a explorar el área de relaciones públicas, de ventas, y así estuve algunos años hasta que me reencontré con algunos buenos amigos en Televisa, en Ciudad de México, y a partir de ahí retomé mi carrera y digamos que mi profesión, que muchas veces algunos se pueden frustrar por poner sus sueños en pausa, yo lo que les digo es, ustedes administran su tiempo, uno nunca sabe cuándo la vida te va a llamar o a premiar nuevamente con alguna oportunidad, y una vez que tengan la oportunidad, pues no la sueltan. Por supuesto. No, y donde te sientas a gusto, donde te sientas bien. Yo lo que creo es que no hay bendición más grande que trabajar en lo que te hace muy feliz y que encima te paguen por eso. Claro. Pues es que ya la hiciste. Porque contestando a tu pregunta, duré cerca de 10 años, casi cumplí los 10 años en Ciudad de México, haciendo algunas actividades, los últimos 5 años en medios de comunicación a nivel nacional. En Foro TV. En Foro TV. Y en Noticieros Televisa, y a partir de ahí, bueno, surgió la oportunidad de llegar aquí al 34, y voilà, ¿no? Tenemos un par de meses aquí y ahora estamos arrancando. Así es. Y a partir de lunes, ya lo saben, a las 11 de la noche, pues estaremos, Octavio Valdez de una servidora, al frente del Noticiero Unición 34, para llevarles toda la información cada noche. Este, la pregunta al millón, ¿de dónde te sientes más? Porque, pues, viviste en tantos lugares. Sí, bueno, sinceramente soy michoacano, es el origen y el origen nunca, nunca se raja y nunca te deja ir. Michoacano como tal, pero le tengo un gran cariño a la capital del país, de este país, México, y digamos que ahí es donde crecí profesionalmente, tal vez de ahí es donde soy en lo profesional, pero el origen, mis raíces son michoacanas, mi familia es michoacana, mis abuelos, mis abuelas, y pues nada, no, eso, eso no. No, 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 eso ya se trae, y este, y con eso, con esa bandera irás por el mundo a donde te lleve la vida, por lo pronto estás aquí, estás con nosotros, y estamos muy contentos de recibirte. Muchas gracias. Así que, por eso es que estamos platicando con ustedes, y estaremos seguramente muchas noches, sépanlo, que estamos de ahora en adelante, pues dispuestos a informarles, y a llevarles todos los acontecimientos del sur de California, la más completa información que, pues que ocurra, estaremos aquí para servirles. A ver, aquí nos está diciendo Daniel TJ, que ya nos mandó como 750 mensajes. Sí, van dos. Dice, no, abajo hay más. Dice, ¿por qué no dicen la verdad de la frontera? Paso no hay en Tijuana, la policía civiles, y hasta los haitianos los siguen a uno como verdadero inmigrante, y en California tienen intervenido los teléfonos, y no hay lugar donde uno no vaya, que no le siga la policía. Hay gente que trata de aterrorizar en North Hollywood. Bueno, Daniel, pues, en realidad, no sé, te estás refiriendo a un caso muy particular. Aquí reportamos simplemente lo que ocurra, lo que ocurre en la frontera, y si tienes algún tema en particular, bueno, pues, haznoslo llegar a través del inbox. Claro. De Univision. Saludos, Noe Benítez, saludos, Adriana Texco. Hola a todos del estudio, creo que como latinos, ya sabemos cómo reticular todo. Yo reciclo el agua de mi casa, cuando lavo mis trastes, pero, excelente, Adriana. Qué bueno que lo haces. Qué bueno que lo haces, pero es que no todo el mundo lo hace, es el problema. Y la otra problemática es esa, algunos lo hacen y muchos otros, la gran mayoría no lo hacen, entonces, no se logra el fin que es ahorrar agua o administrarla de mejor manera, y se pierde el interés. Cuando se ve que son solamente pocos, el resto simplemente volvemos al punto. Siguen abriendo la llave y siguen creyendo que siempre va a haber ahí él. Y hay gente que dice, bueno, lo que yo pueda ahorrar es muy poquito, no va a significar, y de verdad que sí, sí es un, ahora sí que cada gota cuenta. Totalmente. Lo que se pueda ahorrar, lo que se pueda resclar, es importante, porque estamos en una situación, en verdad, crítica, no lo vemos, pero lo que tú nos vas a presentar es, es devastador, es muy preocupante. Nos pudimos dar una vuelta, Andrea, amigos, a una de las presas más grandes del estado de California, en la zona de Hemet, que se llama Diamond Valley Lake, que es, digamos, una de las presas que se crearon para contener una emergencia. Si llegase la emergencia, esto sucedió hace 20, 25 años, y hoy esa presa que se hizo para una emergencia, ya está en emergencia. Entonces, el punto es que las autoridades, obviamente, están tratando de contener la problemática, la crisis, pero la crisis ya nos alcanzó. Lo que hagamos o no hagamos a partir de hoy, y vamos a ponerle fecha hoy, primero de junio, va a repercutir, por lo pronto, en los cinco años siguientes, en nuestra calidad de vida. Y, bueno, pues, este, eso ya lo estamos viendo incluso en otros lugares, que pensaban que nunca iba a pasar, como por ejemplo, Nuevo León, en México, también las presas se están secando, y la gente se está quedando sin agua en sus casas, ya les está alcanzando, en este caso, no el juego, sino la sequía. Y ojo que alcanza a todos, en todos los niveles socioeconómicos. Olvídense, si los ricos, los pobres, el agua la necesitamos todos. Ese es el tema. Así es, entonces, bueno, pues, hay que poner atención en eso, porque además, como nos ha dicho ya la Santa, no se ve que haya lluvia en el pronóstico, eso complica mucho más las cosas, y además, se incrementa la posibilidad de incendios. Sí. Y sabemos que aquí en California, pues, ese de verdad es un problema gravísimo, y que va a suceder, pues, porque es una zona propensa, y porque sin lluvia, y con tanta sequía, pues, este, a ver aquí, vamos a ver quién, quién, pues, es que a veces como que ahí no se actualicen, por eso estoy volteando acá, ¿no? Ya. Dani Ábalos nos saluda desde California. Deja ver acá, Cintia Villar también nos manda saludos. Gracias a todos. Saludos, gracias, este. Bueno, que Andrea termina aquí de rastrear sus mensajes, pues, nuevamente invitarlos a partir del próximo lunes, el siguiente lunes 6 de junio, vamos a estar juntos a las 11 de la noche en este Univisión 34, pues, para llevarles la información más relevante que afecta y que influye a nuestra comunidad, Andrea, con, pues, todas las ganas y la emoción de poder estar compartiendo contigo y con todos ustedes, pues, este espacio antes de irnos a dormir. Así es, nuevamente, Octavio, bienvenido, bienvenido, estamos muy contentos de recibirte en la familia de Univisión 34 y de, bueno, pues, estar juntos cada noche llevando la información, ya lo saben a partir de lunes a las 11 de la noche, pero ya hoy mismo a las 11 pueden ver las investigaciones de Octavio Valdés el día de hoy y, bueno, en el resto de la semana, ¿no? Hoy hablaremos del agua, mañana tenemos una entrevista con el alcalde de Los Ángeles y el viernes también tenemos una historia que involucra a muchos de nosotros porque tenemos familiares, conocidos, paisanos que trabajan en el campo. ¿Cuál es la situación en el campo californiano? Lo platicamos también el viernes a las 11 de la noche. Súper interesante y que la mayoría de la gente del campo, pues, es nuestra gente y la mayoría son mexicanos además. En su mayoría, sí. O sea, paisanos nuestros, porque por aquí me están preguntando que de dónde soy, de la Ciudad de México. Ciudad de México, viviste en Monterrey. Viví en Monterrey, viví en Playa del Carmen y ahora vivo acá. Bueno. Tuve un capítulo ahí en Playa del Carmen que fui muy feliz. Todos, al igual que ustedes, somos un poco nómadas. Exacto. Así que en eso nos podemos sentir muy identificados con todos ustedes. Somos migrantes, pero somos mexicanos, tú y yo, por lo menos, este, igual que mucha de la gente que nos acompaña. Así que, eh, dice que, dice, ah, bueno, este. Rogelio Nava. Sí, es el que está preguntando que de dónde, que de dónde soy. Bueno, pues, soy de la Ciudad de México, pero pues sí, ya ahorita ya soy ciudadana del mundo. Hace rato un amigo que, que vio una historia a mí en Instagram, a mí sí. ¿Y tú por qué andas hablando como puertorriqueña? Pues ya ni sé, ya traigo todos los asientos mezclados. Pero, este, pero gracias por acompañarnos. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden encontrar en Twitter, en Instagram, y en Facebook como Octavio Valdez, guión bajo, Octavio Valdez, y ahí también interactuamos con todo gusto, y nos saludamos, y platicamos. Por supuesto, y bueno, pues también una servidora, eh, me pueden encontrar en Instagram como Andrea González TV, en el Twitter, que no lo uso mucho, pero ya lo voy a usar más, Andrea G, guión bajo TV, y en Facebook como Andrea González Oficial. Ahí podemos seguir platicando, y los esperamos, eh, dice, llamada final, Shakina, saludos, qué bueno, éxitos en todo, eh, la inolvidable, la inolvidable, oiga, qué nombre, espérenme, la inolvidable Tecorral, que pasen buenas noches, y los bendiga a los dos, gracias, igualmente, los esperamos a partir de lunes a las once de la noche, en el estudio de Noticias Univisión 34. Gracias, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente noche. Buena noche. Noticias Univisión 34. Gracias, gracias.